a un amigo, eh. Bienvenido, gracias, como siempre, feliz de volver a charlar. ¿Está acompañado, Juli? Ah, no, pero recién estaba, bueno. Bien, entonces lo vamos a salvar. Bienvenido, ¿cómo anda Germán? ¡Giachero! Hola, Leo, hola, Belu, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo están todos? Recién estaba acompañado con Tom y mi hijo, pero bueno, es un poco tímido, salió el padre, por eso se acaba de retirar nada más. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien, no va a faltar oportunidad, Gert, te digo. No, no, por supuesto, por supuesto. No va a faltar. ¿Cómo andamos, Gert? ¿Todo bien? Bien, bien, la verdad que bien, aquí en casa haciendo home office, como todos los jueves a la mañana y preparando, por supuesto, algo de lo que vamos a estar conversando en este espacio de todos los jueves y una alegría, por supuesto, volver a escucharte, ya que la semana pasada, bueno, no habíamos estado en contacto. No, me tuvimos que aislar por un contacto, dos negativos y un PCR negativo, todo bien, fueron 10 días nada más, Gert, así que bueno, pero felices, la verdad. Son cosas que pueden pasar, ¿no? Obvio. Seguro, seguro, seguro. Además, en esta época, por supuesto, así que bueno, está todo bien, así que para adelante, que me trape nomás, Leo, ¿cierto? Totalmente, compañero. Bueno, si te parece, Gert, para aprovechar el tiempo empezamos a tocar dos o tres temas, como siempre, desde el Regional Diario Digital. Le mandamos un abrazo grande a toda la gente que integra el Regional Diario Digital. Yo me informo, en la mañana de 20 se informa con las noticias y las novedades y los textos del Regional Diario Digital. Por eso, Gert, en el www.elregional.com.ar, por ahí te podés mandar, vas a encontrar La Pandemia los hizo más rico. ¿De qué trata este artículo que encontramos? No sé si es un artículo, Gert, ¿te hay bien dicho? Sí, 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 es un artículo, es una nota, no es una noticia en sí, sino es una nota interpretativa, por lo que llamamos de alguna forma, donde abordamos esto que vos recién presentabas en el título, los mega millonarios, los multimillonarios en un mundo cada vez más pobre. Un dato, la pandemia los hizo más ricos. En la pandemia hubo mucha gente, que son pocos en relación a la población en el mundo, que se hizo más rica o que recuperó quizás algunas pocas pérdidas que tuvieron a lo largo del 2020. En pocos meses, en nueve meses ya, a principios de este año 2021, ya estaban no solo recuperando las pérdidas que habían tenido quizás durante la pandemia, durante el 2020, sino que engrosando sus fortunas. Así que la verdad es todo un fenómeno esto de los multimillonarios, de los mega millonarios, una lista encabezada por un señor muy conocido, es el dueño, el creador de la empresa Amazon.com, Jeff Bezos, hoy el hombre más rico del mundo, 177 mil millones de dólares, el último cálculo de la revista Forbes sobre la fortuna de este hombre, que encabeza este ranking ya desde hace varios años, está de cerca, muy seguido por otro magnate, Elon Musk, el creador de Tesla, de SpaceX, un tipo bastante excéntrico, pero con muchos millones y en ese caso la excentricidad está permitida. Pero digo, la nota aborda, más allá de hacer una descripción o un listado de los tipos más ricos del mundo, las contradicciones entre la riqueza que se concentra cada vez en menos manos y la pobreza que se agranda cada vez en mayor cantidad de población. Los datos son muy elocuentes, una de cada tres personas en el mundo vive de manera miserable, literalmente, en la indigencia total, y a medida que la fortuna, la riqueza se concentra en menos manos, reiteramos, se agranda la población empobresiva. Obviamente, detrás de estas grandes fortunas hay talento, hay trabajo, hay esfuerzo, hay un poco de suerte, porque tiene que haber un poco de suerte, siempre la hay, pero además esto revela que el sistema económico de alguna forma funciona muy bien para muchos, para muchos, y funciona pésimamente para millones de personas a lo largo y ancho del planeta. La desigualdad está presente hoy más que nunca y la pandemia, una vez más, no hizo más que profundizar esta brecha que es muy profunda y cada vez se hace sentir más. Más millonarios hay, son pocos, por supuesto, pero en un mundo cada vez más pobre. Bueno, ahí está, ¿no? En un mundo cada vez más desigual, Ger, sin lugar a dudas. Recién mientras vos comentabas, hablábamos con Belu, ¿cuánto es? O sea, ¿cuál es millonario, no? ¿Qué número uno es millonario? Estamos hablando de cifras que jamás creo en la vida vamos a tener nosotros. Uno es feliz con lo que tiene, ojo, ¿eh? Por supuesto que si tiene un poquito más, está como copado, pero digo, Ger, son personas que en un punto también la han trabajado. Ahora, aprovecho que traes el tema y siempre, viste, por ahí tocamos dos, tres aristas, viste, y vamos dando vueltas, pero son tocados por la varita, la reman, porque ¿qué pasa? A veces nos quedamos con, por ejemplo, lo hubo recién nombrado a Asunio, Elon Musk, por ejemplo, el de Tesla y SpaceX, o Mark Zuckerberg, por ejemplo, y seguramente la han remado un poco, ¿no? Obvio, Leo. Después, me parece que hay un dato importante que quiero agregar, Germán y Belu, y a la gente del otro lado. ¿Saben qué es? ¿Que lo ayudaron mucho, compañeros? Que no quita que ahora no, pero va a ser más difícil, me parece. Él, la línea del tiempo, la etapa de la vida y del desarrollo de las cosas. Porque, por ejemplo, déjenme hacer un paréntesis, Germán y Belu, hago un paréntesis. Sí, sí. Uno dice, che, a ver, un Tinelli va a volver a ver, no creo, un Susana, Mirta, si lo abocamos al mundo de la tele, ¿no? Así de cualquier rama. Porque me parece que justo estuvieron en una etapa en donde justo eras muy de transición. Claro. ¿Entendés? Que también era difícil, no hay duda alguna. Todo tiene, no justificamos que le fue fácil, sino que con trabajo, dentro de ese contexto... Claro. Bueno, un claro ejemplo es el de Mark Zuckerberg, que, o sea, si no estuviéramos en una época donde estamos con smartphones y estamos todo el tiempo comunicados, Facebook no tendría tanto éxito, digamos. Es como que acompaña el contexto. Claro. Ger. Sí, déjame agregar esto, que en relación a lo que dicen ustedes, Belu y Boteo, la lista de entre los principales multimillonarios, aparecen varios propietarios de, por ejemplo, bueno, los dones de Google, de Facebook, Instagram, bueno, aparecen como los nuevos ricos ya desde hace algunos años, pero, a ver, no quita, está, seguramente lo tienen muy merecido, seguramente hay mucho trabajo, esfuerzo, hay talento ahí, y una visión que por ahí muchas otras personas no la tienen, pero la cuestión me parece que pasa por una mayor y mejor redistribución de la riqueza, porque no puede ser que haya muy pocos tipos en el mundo, que 10 tipos en el mundo tengan la misma cantidad de ita que es la mitad de la población del planeta, o sea, es una cosa increíble y profundamente desigual. Ger, y acá quiero agregarle algo, ¿sabés qué es? Es que, aunque no parezca, desconozco la profundidad del tema, pero aunque no parezca, Germán, Belén, hay 10, 15, 10, 15 tipos, 10, 15 personas, hombres, mujeres, 10, 15 personas muy poderosas que son las que manejan muchas veces la economía mundial, no solamente esto del poderío económico, etcétera, etcétera. Digo, hasta ahí también encontramos una desigualdad. Ger, ¿me explico? A ver, esto es una novedad, no es algo que... Hay personas que realmente manejan la economía mundial, pero no es que la manejan porque... ¿Cómo, Ger? Te tiro un dato. Jeff Bezos, el tipo más rico del mundo, por ejemplo, duplica, triplica o cuadruplica las reservas monetarias de la República Argentina, por ejemplo. Eso te da la pauta, o sea, un solo tipo tiene más plata que tu país. Entonces, el grado de desigualdad que hay en ese sentido y todo lo que eso conlleva, la dependencia de nuestros países respecto del poder económico y financiero mundial, es increíble. ¿Debemos conformarnos con esto? Por supuesto que no. No quiere decir que esté todo dado, pero obviamente debemos tratar de buscarle la vuelta. Para eso está la política. La política, si se dice que es el arte de lo posible, yo le agregaría que es el arte de lo imposible, porque si solo hacemos lo posible, estamos haciendo poco. Bueno, la política tiene la oportunidad. Es difícil, y sí que es muy difícil hacer frente, darle batalla y combatir el poderío de las grandes generaciones económicas y financieras de todo el mundo. Pero la política tiene la posibilidad, por lo menos que lo vayas intentando de a poco, para hacer menos desigual este mundo profundamente desigual. Claro, muy bien. Ger, podremos seguir hablando, pero vamos a aprovechar el tiempo con Germán. Siempre son muy interesantes las notas que las pueden encontrar en el regionalbm.com.ar. ¿Qué otro tema tenemos en cuanto a lo que tiene que ver con las temáticas que presentás hoy? Sé que una va por el costado de la salud. Ger, ¿puede ser? Exactamente. Una entrevista al licenciado en Psicología, Pedro Rodríguez, que plantea toda la cuestión emocional, el padecimiento, el sufrimiento, la angustia, el estrés, el nivel de incertidumbre, y cómo esto enferma más allá de una cuestión física relacionada con la pandemia por COVID-19, ¿no? Los lazos afectivos, las emociones, cómo se han quebrado, resquebrajado, y cómo muchas personas encontraron a partir de este debilitamiento emocional la muerte, y no precisamente por COVID, directamente por tener el virus en su cuerpo, pero de alguna forma por tener los efectos colaterales que genera la pandemia en la salud mental de muchas personas. Y daba algunos ejemplos muy gráficos, la cantidad de personas adultas mayores que hace mucho tiempo que no ven a su familia, a sus nietos, que se encuentran aislados. La cantidad, el incremento, contaba él, de la cantidad de parejas separadas. Dice, lo único cierto es lo incierto, la incertidumbre, la falta de proyectos, no saber qué va a pasar mañana, porque hoy hay unas reglas de juego, mañana son otras. Entonces, la falta de definición de proyectos, de crear en común nuevas iniciativas, nuevas propuestas para seguir avanzando, para seguir creciendo, ha debilitado, por ejemplo, las relaciones afectivas de muchas personas, y muchas parejas han terminado separadas o divorciadas, en este término. Daba muchos otros ejemplos, la verdad que es una nota muy interesante, más allá, por supuesto, del tema. Para leer, para reflexionar, para analizar, hablaba también de los efectos en la psicología de los chicos, de los menores, sobre todo, la necesidad de la socialización. Bueno, ahora volvieron las clases hace un tiempo, pero durante un año estuvieron prácticamente aislados, sin contacto con sus compañeros, con sus amigos, y este combo de sensaciones encontradas y de debilitamiento de la psicología, hace que, por supuesto, la salud mental se vaya denigrando de a poco y tenga efectos indeseados en gran parte de la población, no solo en los adultos mayores, sino en los adultos en general y específicamente en los niños y adolescentes en particular. Una nota muy interesante, Leo, para reflexionar. Bueno, y aquí se me viene algo a la cabeza, pensando un poco con esto. ¿Sabés qué tenemos? La salud mental, ¿no? Qué tema amplio, importante, ¿no? Y queriendo leer la nota, integrizarse, es un tema que Germán lo plantea desde el regional muy lindo. Y que incluso aquí en la mañana tocamos a veces, ¿no? Pero estaba pensando, esto de la salud mental, de cómo, no sé si te pasa Germán, si te pasa Belén, o si le pasa a ustedes que están del otro lado. Pero esta pandemia, lo que nos hizo, entre tantas cosas, uno puede decir, encontrarnos con nosotros mismos. Está bien. Bueno, bárbaro, hay gente que se encontró con uno mismo, que le cayó mejor, más o menos, peor, pero cada uno lo va manejando. Pero creo que lo que tenemos ahora es mayor tiempo para pensar. ¿Por qué? Porque ante la vorágine de la rutina y de no tener restricciones, nos hacía andar a un ritmo, en mayor o menor medida, que era, bueno, muy ágil. La rutina, diaria. Se pasa todo rápido, fue increíble, salí a la burata, comí con un tana. Entonces, cuando vos te encontrás con tiempo para pensar, es donde empieza a jugar mucho tu cabeza. Germán, no sé si te ha pasado a vos, no sé si te ha pasado a Belén, o a ustedes del otro lado, pero esto es algo que sucede y que pasa y que a todos nos ha pasado, que era en algún punto, en este año y pico que llegamos de pandemia. Y sobre todo en esta situación, generalmente uno no se encuentra siempre con cosas lindas, ¿no? Cuando pensás, te encontrás con los temas. Precisamente la falta de proyectos por ahí, mucha gente se ha reconvertido, se vieron obligadas a reconvertirse, muchos emprendimientos comerciales, le encontraron la vuelta, siguieron adelante, pero hay muchas personas que no pueden. Porque no es tan simple, no es tan fácil, es una situación inédita, ya pasaron varios meses, más de un año desde el inicio de la pandemia, ya podemos decir que hemos aprendido, hemos registrado un aprendizaje, pero resulta difícil para muchas personas, de todas formas. Y cuando uno está con ese tiempo libre, entre comillas, por supuesto, piensa, y muchas veces en un contexto no tan beneficioso como esto, los pensamientos en general no suelen ser de los más alentadores. Por eso, principalmente, hay que cuidar la salud física, hay que cuidarse del coronavirus, pero sobre todo, hay que cuidar la cabecita, la salud mental, que es muy, muy importante, repito, más allá de la cuestión del COVID, ¿no? Bien, Ger, para aprovechar el tiempo, vamos a continuar con la última. Empresario repara casas que necesitan mejorar. Interesantísimo los tópicos del gobierno antiguo, la verdad, cada uno de los artículos. A ver, ¿de qué va esto? Bien, les cuento, la verdad que es una muy buena noticia, son de esas noticias que te llenan, que decís, no todo está perdido, hay mucha gente que es muy solidaria, los argentinos en general somos solidarios, pero digo, hay muchas iniciativas particulares que le hacen bien a la sociedad. El año pasado, el empresario Pedro Ambrosio, a partir de su empresa COP, realizó reparación de distintas viviendas, de viviendas ubicadas en sectores vulnerables, de gente que no cuenta con los recursos necesarios para hacer una mejora a su casa y poder vivir mejor, y ante esta época donde aparece el frío, sobre todo, y las casas necesitan quizás alguna reparación, bueno, apareció una vez más este señor, que de manera, el año pasado, les cuento, había estado en una iniciativa en conjunto con la Municipalidad de Villanueva y una roticería, un gesto por voz, se llamaba la propuesta, ahora, a partir del proyecto comunitario, un granito de arena, Ambrosio va a sumar mucho más que un grano de arena, porque, en principio, el proyecto contempla la reparación, la mejora, el revoque de 10 casas, para eso se hace un relevamiento de las casas que necesiten mejoras, lo mejor de esto es que lo hace de manera gratuita, con una cuadrilla de operarios, tras realizar el relevamiento, van a ir a las casas, y si hay alguna persona en esa vivienda que conozca de albañilería y pueda colaborar, obviamente, va a estar invitada a hacerlo. Una iniciativa que, sin dudas, nos pone muy felices, y la destacamos, así como siempre destacamos, muchas otras iniciativas solidarias, que van emergiendo, más allá de las que están siempre, los merenderos, los comedores populares, iniciativas que se difunden a través de las redes sociales, y que son muchas, y por eso, especial hincapié hacemos en esta propuesta, que va a tratar de reparar, o aunque sea, aliviar el padecimiento que significa un frío invierno, en una casa con techos de chapas y con paredes derrubidas. La verdad que esto nos emociona mucho, y es algo digno de destacar. De las hermosas historias que compartimos siempre que charlamos con Germán, ni más ni menos, es el costado de los artículos del regional, que son maravillosos, y que reflejan la realidad, que eso está bueno. Ger, si te parece, para no perder mucho tiempo, cerramos scrolleando el regional con el horóscopo. Vamos a cerrar de esta manera. Sí, decime Ger. No, dejame que lo busque, vos decime qué signo querés saber hoy. Sí, mientras tanto hacemos, mirá, acá tenemos un scroll, mirá, acá tenemos todo, el regional, BM, toqué sin caer el chico, pero me voy a tocar de nuevo, la pantalla táctil, ahí está, muy bien, perfecto. Bueno, bien, si toco de nuevo, se sale, dile, lo puedo tocar de nuevo, se saca, por ejemplo, a ver, lo voy a tocar de nuevo, a ver, no sé si me dice, lo toco de nuevo, a ver, lo toco de nuevo. Qué bueno, esa pantalla digital, qué bueno, qué bueno. A ver, lo toco de nuevo, ahí está, mirá, ahí cambió. Bueno, el táctil está más o menos, ahí va, bueno, ahí está. Bien, perfecto, a ver, Germ, tirate un signo. Bueno, dale, vamos a empezar, dicen que los de Leo somos egocéntricos, así que vamos a empezar con Leo, ¿te parece? Debe haber mucha gente de Leo ahí. Muy bien. Yo no lo leí, la verdad. Esta semana yo lo leí, así le debo decir a Roberto Panero que no he leído Leo esta semana, así que, bueno, a ver, los días 10, 11 y parte del 12 llegarán fuertemente contrariados. Claro, hoy es a 15, no, 13. Hoy es 13. Ya pasó. Será entonces vital buscar la organización para pasarlo lo más tranquilo posible. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Pasaron la tormenta, pasaron la tormenta, digamos. Exacto, ya está, ya está, ya está. ¿Cuál es tu signo Leo, Scorpio? Scorpio mío, sí. Scorpio, te cuento lo que dice. También ya pasó, los efectos lunares entre el día 10, 11 y parte del 12 son bastante molestos. No sé cómo anduviste esos días. Eh, puede ser. Dice, pero el resto, el resto de la jornada serán logros adecuados a su situación actual. O sea que hay un halo de luz ahí que asoma. Bien ahí, eh. Vamos, Ger querido, nomás. ¿Usted ve Leo o qué es? Géminis. Géminis, a ver. A ver, buscamos Géminis, a ver qué nos, qué le prepara a Belén y al resto de los geminianos. Dice, la realidad tendrá su mejor efecto en la semana porque se aunan varias influencias positivas con la luna, Mercurio y Venus que ayudarán a realizarlo. Vamos. Sí, o sea, influencia positiva de los planetas, de la luna ahí, así que Belén para adelante nomás, eh. Buenísimo. Bien ahí, entonces muy bien. Y uno más random, a ver cualquiera. Vamos, Ger por dos. Tauro, Tauro, a ver, vamos con Tauro, ¿te parece? Dale. Dice, la semana se abre con posibilidades a tener en cuenta ya que tendrán lindas perspectivas con la luna nueva en un signo que les ayudará bastante. Así que bueno, bastante bien, oye. Bastante bien, Tauro. Los taurinos. Claro, la luna en Tauro. Hoy, mi compañera de radio dijo, toda la mañana jugó con la luna en Tauro. Luna nueva en Tauro. Y venía de escorpio la luna, eh. Me dijo eso, a mí. Yo, tío, nuestra arcángel radial, eh. Bueno, Ger, te agradezco un montón. Me encantó verte de nuevo y charlar un ratito. Así que con todo hoy a las 20 horas en la pantalla del 20, C20 en edición central. Y por supuesto, saludos también a Tomi y a toda la familia. Dale, muchísimas gracias Leo, Belu, el agradecido como siempre soy yo por este espacio. Los esperamos esta noche, como bien decías vos, en Canal 20 Noticias a partir de las 8 de la noche. Y por supuesto, en nuestro portal de noticias, el regional de radio digital, en elregionalbm.com.ar. Allí, todas las noticias del día las van a tener, las van a poder observar, leer y mirar. Y por supuesto, las notas que hacemos siempre, que van más allá de lo estrictamente diario y cotidiano. Un abrazo para todos. Un abrazo, Ger, me encantó. Qué lindo, me encantó. Un abrazo grande. Ger Maggiachero, el regional de radio digital. Gracias por ver el video.